Un migrante salvadoreño que fue detenido en la caravana que salió la madrugada del sábado pasado denunció presunto abuso de autoridad hacia su familia y a su persona por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Heriberto González, extranjero proveniente del Triángulo del Norte, relató que intentó salir en este éxodo migratorio porque las autoridades no les brindan una solución con sus documentos. El detalle es que a nosotros acá no nos solucionan nunca nuestros problemas migratorios y en la caravana cuando yo iba con mi familia acompañado de mis dos hijas y mi esposa nos agarraron los autoridades de migración y nos forzajearon, nos siguieron, nos siguieron. Ya cuando nos lograron capturar me quitaron a mi hija de brazos, yo la tenía en mis brazos y me golpearon, me golpearon hasta que yo cayera dentro de la perrera con mi hija en brazos. Indicó que al momento de ser capturado traía consigo la constancia que les brinda Comar, la cual les permite circular en todo Chiapas, pero a pesar de eso fue detenido por elementos de migración. No he salido de la casa hasta ahora, ahora voy a ir a imprimir las fotos del oficial que hizo todo eso y voy a ir a poner la denuncia porque no es justo. Espero que me puedan ayudar con eso porque no es justo todo lo que hacen. ¿Fuiste el único o también...? No, hay muchas personas, hay muchas personas. Tengo cuatro amigos que ese mismo oficial, antes de subirme a mí, ese mismo oficial los había capturado y los golpeó. Ellos también irán a la Fiscalía del Migrante a poner su respectiva denuncia porque ellos también comentan lo mismo, que es un abuso de autoridad completo el que hacen acá contra nosotros. Al igual que cientos de migrantes, su deseo es ir a la Ciudad de México o alguna otra entidad porque no hay condiciones para vivir en Tapachula, además de que existe discriminación y racismo contra las personas extranjeras. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Meganoticias.